Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es viernes 15 de mayo y en esta fecha se conmemora el Día del Maestro, este personaje fundamental que marca a cientos de generaciones con sus enseñanzas. Vamos con las noticias. El gobernador Omar Fallaz Meneses anticipó que Hidalgo no se encuentra en condiciones para retomar las clases presenciales del ciclo escolar 2019-2020, debido a que se prevé alcanzar el punto más alto de la curva epidemiológica el 15 de junio próximo o incluso después. En entrevista con Azucena Uresti, el mandatario describió que el Estado se encuentra desfasado un mes respecto al resto del país, ya que el primer positivo de COVID-19 se confirmó cuatro semanas después que en la Ciudad de México. Luego de que el martes pasado el gobernador Omar Fallaz Meneses advirtió que Hidalgo se encuentra ante la etapa más crítica de COVID-19 ayer se convirtió en el día más letal para la entidad, ya que 13 personas perdieron la vida a causa del virus. De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal, el Estado reporta 125 muertes por agente infeccioso. Además se contabilizan 680 casos positivos, de los cuales 11 reciben atención médica en otras entidades. El presidente López Obrador señaló que los diarios famosos como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País mienten. Aseguró que hay crisis por la falta de ética en la difusión de información durante la pandemia de COVID-19 en el mundo. Previo a la celebración del Día del Maestro, dos docentes compartieron con criterio su experiencia de enseñanza-aprendizaje a partir del inicio del periodo de cuarentena provocado por el COVID-19 y su nostalgia por no estar frente a grupo. Luz Aurelia Cuervo Bautista, maestra del Centro de Educación Preescolar Indígena, José López Portillo, en Chiatipán, comunidad de Guasalingo, coincidió con Itzel, docente del primer grado de primaria particular en Pachuca, en que se han tenido que adaptar al nuevo reto de la educación a distancia. La noche de este jueves, personal de la Policía Estatal ingresó al Centro de Readaptación Social de Pachuca para realizar una revisión de rutina. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, estos operativos se realizan en diferentes reclusorios para localizar objetos prohibidos, como armas o drogas. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Les deseamos un hermoso fin de semana y recuerden, por favor, quédense en casa. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.